Desde las profundidades del infierno, hasta los relatos prohibidos. Hoy descubriremos las historias de las 8 entidades malignas más poderosas que han atormentado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Demonios que han dejado su marca maligna en las páginas más sagradas de la historia. Número 8 Este top inicia con un poderoso y oscuro demonio que, en la vasta cosmología de la demonología, se alza como un príncipe de la oscuridad. Samael, el sombrío demonio de la malicia y la desolación, deje su historia con hilos de rebelión y pecado, trazando un camino de perdición y tentación. En las tradiciones más antiguas, Samael se representa como un ángel caído, desterrado del cielo por desafiar la voluntad divina. Su corazón se endureció contra la luz, y su caída marcó el inicio de una existencia envuelta en tinieblas. Samael, conocido también como el ángel de la muerte, camina entre los vivos y los muertos, portando su gran guadaña, con la cual puede cortar el hilo de la vida. Samael, se dice que su presencia es un susurro helado en la nuca, un presagio de fin, y un recordatorio implacable de la mortalidad humana. Samael, se le atribuyen muchos pecados y maldades, desde su papel en la tentación de Eva en el Edén, hasta su unión con el demonio Lilith, la madre de los demonios, engendrando una progenie de oscuridad y caos que atormenta la humanidad. Su poder es vasto y su influencia se extiende como una sombra negra sobre el mundo. Número 7 En lo más profundo de los bosques ancestrales, donde las sombras cobran vida y los árboles susurran antiguos secretos, se dice que habita Behemoth, un demonio de tamaño colosal y poder insondable. Su historia, envuelta en misterio y mito, se remonta a tiempos inmemoriales, cuando los dioses aún caminaban entre los hombres. Behemoth es descrito como una bestia de proporciones monstruosas, con piel de escamas impenetrables y ojos que arden con una luz antinatural. Se dice que su aliento es como el fuego y su voz, un trueno ensordecedor que hace temblar la tierra misma. A lo largo de los siglos, se ha dicho que Behemoth ha sido testigo de la ascensión y caída de civilizaciones enteras, con su figura imponente observando desde las sombras mientras el mundo cambia a su alrededor. Se le atribuyen poderes sobre la tierra y los elementos naturales, capaz de provocar terremotos y desastres naturales con un simple movimiento de su colosal cuerpo. Además, su sola presencia se asocia con la devastación de los recursos naturales, muerte y desolación, lo que puede llevar a la escasez de alimentos y otros recursos vitales para la supervivencia humana. Su presencia también es sinónimo de inmoralidad, lo que lleva a los humanos a tener comportamientos destructivos y autodestructivos en aquellos que están bajo su influencia. Número 6 En los abismos del inframundo, Mammon se yerge como un príncipe entre los demonios, resaltando su figura envuelta en un resplandor oscuro de codicia insaciable y ambición desmedida. Su historia de avaricia y deseo, traza un camino de perdición para aquellos que caen bajo su influencia. Mammon es la personificación misma de la riqueza material, un demonio cuya seducción se extiende como una plaga venenosa, corrompiendo los corazones de aquellos que buscan sin cesar acumular más y más. Se le atribuyen pecados de avaricia y envidia, alimentando la llama de la ambición hasta consumir todo a su paso. Su poder es sutil pero poderoso, manifestándose en la obsesión y la compulsión que impulsan a los mortales a sacrificar todo en aras de la riqueza. Se le representa como un ser astuto y manipulador, capaz de torcer las mentes y los corazones de aquellos que caen bajo su influencia para que sigan su camino de codicia y deseo desenfrenado. Los poderes de Mammon se extienden más allá de lo material, afectando también el bienestar espiritual de aquellos que sucumben a sus encantos. Se dice que puede corromper incluso a los más virtuosos, convirtiéndolos en esclavos de sus propios deseos y llevándolos por el camino de la perdición. Número 5 Asmodeo es una de las más intrigantes y aterradoras figuras demoníacas del infierno, envuelta en un aura de malicia y seducción. Se le conoce como un demonio de gran poder y astucia, capaz de corromper los corazones de los hombres con sus artimañas y engaños. Asmodeo es descrito como el demonio de la lujuria, cuya influencia se extiende como una sombra sobre aquellos que buscan placer sin límites. Se le atribuyen pecados de lujuria y perversión, tentando a los mortales con promesas de placer carnal y satisfacción temporal. Su poder es vasto y su astucia legendaria, capaz de seducir a los más fuertes con sus encantos y llevarlos por el camino del pecado y la perdición. Se le representa como un ser de gran belleza y encanto, ocultando su verdadera naturaleza detrás de una máscara de seducción y engaño. Los poderes de Asmodeo son variados y terribles, desde su capacidad para manipular los deseos y las pasiones de los hombres y mujeres, hasta su habilidad para sembrar la discordia y la ruina en sus vidas. Se dice que puede torcer las mentes y los corazones de aquellos que caen bajo su influencia, llevándolos a cometer actos de traición y crueldad en su búsqueda insaciable de placer y poder. Número 4 En las sombras del inframundo, Baal se alza como el príncipe de la traición y la adoración pagana, envuelto en un manto de poder y engaño. La figura de este demonio es una de las más antiguas, cuya influencia se extiende como una sombra sobre los corazones de los hombres. Baal es conocido por su asociación con la idolatría y la adoración pagana, seduciendo a los mortales con promesas de poder y protección a cambio de su devoción y sacrificio. Se le atribuyen pecados de idolatría y traición, llevando a los hombres por el camino de la adoración falsa y la desviación de la verdadera fe. Su poder es vasto y terrible, manifestándose en la manipulación y el engaño que lleva a los mortales a cometer actos de crueldad y sacrificio en su nombre. Se le representa como un ser imponente y temible, capaz de inspirar tanto reverencia como terror en aquellos que lo adoran. Los poderes de Baal son variados y terribles, desde su capacidad para controlar los elementos de la naturaleza hasta su habilidad para influir en los corazones y las mentes de los hombres. Se dice que puede convocar tormentas y terremotos, así como sembrar la discordia y la desconfianza entre aquellos que caen bajo su influencia. Número 3 En lo profundo de las aguas turbulentas y misteriosas, se oculta Leviatán, una criatura de pesadilla envuelta en escamas iridicentes y ojos que arden con el fuego de la malicia. Su historia es la de un demonio antiguo, cuyo poder y ferocidad son legendarios en las tradiciones demonológicas. Leviatán es conocido como el demonio de la destrucción y el caos, cuya maldad se extiende como una sombra sobre los mares y las aguas. Los poderes de Leviatán son variados y terribles, desde su capacidad para controlar las aguas y las criaturas marinas hasta su habilidad para sembrar la discordia y la destrucción en su estela. Su influencia es temida por marineros y pescadores, quienes creen que su presencia en las aguas es un presagio de desgracia y calamidad. Se le representa como un ser monstruoso y gigantesco, cuya sola existencia es una amenaza para la humanidad. Pero más allá de su tamaño y su fuerza, Leviatán posee una inteligencia retorcida y astuta. Se dice que su aliento es veneno y su mirada es fuego, consumiendo todo a su paso con una voracidad insaciable. Número 2 En los abismos del inframundo, el poderoso Belzebub se alza como una figura ominosa, con su presencia rodeada de un aura de malicia y poderío infernal. Conocido como el señor de las moscas, su nombre evoca temor y repulsión en igual medida, marcando su posición como uno de los más temidos príncipes del infierno. La historia del gran demonio Belzebub se remonta a épocas muy antiguas, donde su influencia rivalizaba con las deidades mismas. Se le atribuyen poderes sobre las enfermedades y las peores plagas, capaz de enviar pestilencia y muerte con un simple deseo. Su astucia y engaño son legendarios, capaces de seducir y corromper incluso a los más virtuosos. Su presencia es un presagio de desgracia y ruina, una señal de que la ira divina se ha desatado sobre la humanidad. Se dice que su mirada es como el fuego, consumiendo todo a su paso con una voracidad insaciable. Belzebub es la representación misma de los peligros del orgullo y la corrupción. Su influencia es un recordatorio de que, en un mundo lleno de tentaciones y peligros, es fácil caer en la oscuridad y la maldad. Número 1 En los anales de la mitología y la religión, pocas figuras despiertan tanta fascinación y terror como Lucifer, el ángel caído. Su historia es un relato épico de rebelión, poder y tragedia que ha capturado la imaginación de generaciones por miles de años. Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, era originalmente uno de los más bellos y poderosos ángeles en el cielo, con una belleza y esplendor que rivalizaban con los mismos astros. Sin embargo, su corazón, poco a poco se corrompió por la soberbia y la ambición, anhelando igualarse a Dios en su divinidad. Con un tercio de los ángeles a su lado, Lucifer desafió abiertamente la autoridad divina, en un acto de rebelión sin precedentes. La guerra en el cielo que siguió fue cataquísmica, y gracias a los inconmensurables poderes del arcángel Miguel, Lucifer y sus seguidores fueron finalmente arrojados al abismo, transformados en seres infernales y condenados a reinar sobre el reino oscuro del infierno. Se dice que Lucifer posee poderes sobrenaturales, que van desde la manipulación de la mente y el alma de los mortales hasta la capacidad de manifestarse en forma de luz deslumbrante y engañosa. Su influencia es sutil pero penetrante, susurrando tentaciones y sembrando semillas de discordia y rebelión en los corazones de los hombres, convirtiéndolo en el demonio definitivo y en la representación de la maldad misma. Si te gustó este video, dale like y suscríbete, para de esta manera traerte más tops históricos de todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!